amigos bienvenidos a rachel román recetas hoy vamos a deleitarnos con un exquisito pastel suave esponjado y húmedo cocinado sobre la estufa no necesitas un horno para prepararlo queda exquisito te va a fascinar la forma tan sencilla de elaborarlo vamos a ver cómo se hace muy bien amigos vamos a comenzar con los ingredientes aquí tengo 250 gramos de harina de trigo todo uso son aproximadamente dos tazas una taza de aceite vegetal una taza de leche probablemente sólo voy a estar utilizando tres cuartos durante la receta te voy a comentar la cantidad exacta que utilicé 200 gramos de azúcar aproximadamente es una taza una pizca de sal para potenciar el sabor una cucharada de esencia de vainilla y vamos a necesitar también tres huevos a temperatura ambiente una cucharada de 15 mililitros de porro para hornear ya sabes esta está grande y esta es la que utilicé más colorante vegetal y este es color amarillo limón es completamente opcional no te preocupes si no tienes no le agregues comenzaremos agregando la azúcar voy a agregar de tres cuartos de taza de leche para comenzar agregas la vainilla al gusto los huevos de preferencia que los huevos y la leche estén a temperatura ambiente para que la mezcla no tarde en calentarse ya que esté sobre la estufa porque si están fríos te va a tardar más minutos en calentar la mezcla y el pastel tardará más tiempo y ahora si agrégale lo que es el aceite en un colador voy a agregar la harina para que el pastel quede más esponjadito ya que pues como estamos adaptando la receta para utilizarla sobre la estufa voy a agregar aquí el polo para hornear necesitaremos nuevamente el globo para incorporar antes de continuar voy a agregarle el colorante vegetal recuerda que este es al gusto y mira esta es la consistencia solo le agregué tres cuartos de taza únicamente si tú necesitas agregarle más para tener esta consistencia agrégale hay veces que la harina si requiere más humedad y hay que darle pues un poquito más de líquido pero bueno en este caso fueron tres cuartos de taza este es el sartén que voy a estar utilizando es un poco grueso puedes utilizar de preferencia un sartén antiadherente y que esté un poco grueso y si no está grueso tu sartén pues colócale por la parte de abajo un comal para que no se queme este está un poco grueso así que no le voy a colocar un comal aquí tengo ya lo que es el desmoldante casero la receta que la voy a dejar abajito de este vídeo o en el primer comentario para que lo prepares y lo tengas listo cada vez que lo vayas a utilizar este yo lo conservo a temperatura ambiente y pues vamos a colocarlo por todo el molde y listo ya está todo el sartén engrasado y es garantía que todos tus panes o pasteles ya sean horneados o cocinados sobre la estufa no se van a pegar colocamos la tapadera lo que yo hago es colocar un pedazo de papel aluminio que he doblado en cuatro partes el papel está doble y doble en cuatro partes esto va a ayudar para que el pan no se queme es aluminio grueso en cualquier supermercado lo consigues el sartén que estoy utilizando es grueso así que con esto va a ayudar a que no se queme si el sartén que vas a utilizar es más delgado entonces sí te recomiendo utilizar un comal colocamos y vamos a dejar por un minuto con fuego medio para que el sartén se caliente rápidamente pasado el minuto vamos a bajarle a la llama mínima para que no se queme el tiempo de cocción de este pastel va a depender del fuego de la estufa y del sartén hay sartenes que cocinan más rápido y a partir de una hora vamos a revisar a ver qué tal está nos vemos en un rato ya pasaron 40 minutos y quiero que veas que toda esta parte de la orilla ya está cocinada ya se ve seca ahora solamente esperaré hasta que todo esto se vea igual que aquí y sin destapar sólo vamos a estar revisando a través del cristal y si tu sartén tiene una tapadera que no es de cristal pues te recomiendo revisar a la hora con fuego bien bajito revisa a la hora si se acumula mucho vapor en tu tapadera destápala rápidamente y límpiala con una servilleta de cocina pero esto va a ocurrir ya que el pastel casi esté listo como puedes ver ya comienza a acumularse ligeramente desde que coloque el sartén sobre la estufa ha pasado una hora y diez minutos y se alcanza a ver como que ya está seco vamos a hacerle la prueba de un palillo listo le apagamos ve como empieza a desprenderse ya se ve doradito y suavecito que está este pan aquí está el pan ya listo y aún está caliente voy a colocar en este comal porque quiero que la parte de arriba quede doradita este ya está listo simplemente que quiero que se vea esto doradito igual que la parte de abajo y es lo único que voy a estar haciendo y vean nada más cómo es que se desprende fácilmente no queda pegado y de nada más qué belleza de pan aquí ya le prende a la estufa y solamente con fuego medio bajo voy a dejarla por tres minutos para que me colore por la parte de abajo después de tres minutos con fuego medio así es como se ve por la parte de abajo aquí está ya completamente frío el pastel y es la cobertura de mantequilla con azúcar glass aquí te voy a dejar anotado los ingredientes sólo mezclas todo muy bien y vas a obtener esta consistencia todo tiene que estar a temperatura ambiente la mantequilla para que se integre muy bien y si no quieres preparar esta cobertura pues utiliza estas que ya venden en el supermercado de sabor vainilla o queso crema o la de tu preferencia entonces voy a colocarle cuando ya el pan está completamente frío vamos a utilizar chochitos de colores y nos irá quedando más o menos así aquí usa tu imaginación y estoy segura que te quedará mejor que a mí ni siquiera fue necesario utilizar alguna herramienta especial para decoración de pasteles así caserito queda perfecto y ahora sí colócale los chochitos vamos a suponer que este pastel lo preparamos en casa de emergencia y es para un cumpleaños pues vamos a colocarle aquí feliz cumpleaños está muy suavecito el pan este pedacito es para mí aquí está la primera rebanada quiero que vean cómo está desponjado por dentro y vean el color que tiene por la parte de abajo guau está increíblemente delicioso nadie te va a creer que lo hiciste sobre la estufa velo esponjado que está lo porosito y nada más muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta los invito a seguirme en mis redes sociales aquí van a aparecer todas estoy como rachel román recetas cuídense mucho y los saludo en el próximo vídeo les recomiendo no perderse las próximas recetas ya que vamos a estar preparando galletas panes y pasteles sin horno a petición de ustedes hasta la próxima adiós